Saludos, soy Gustavo Orellana de la oficina del abogado Eduardo Soto para compartir esta buena noticia que ha anunciado el presidente Joe Biden de otorgar 30.000 visas cada mes a las personas de los siguientes países, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Estos son algunos de los requisitos. Tener una persona de apoyo en Estados Unidos, someterse y pasar una investigación de seguridad robusta, cumplir con otros criterios para ser elegible. Para poderles ayudar en todo el proceso lo más pronto posible, llámanos a los números en pantalla 305-446-8686 y nuestro número de WhatsApp 305-301-9237.